Me presentaron una nota, un grupo de madres que estaban muy preocupadas porque acá no hay un espacio recreativo dentro del barrio y hubo algunos problemas porque los chicos jugaban en lo que son los pasajes. Entonces, debido a eso inconveniente, ellas me presentan una nota como para que detrás del predio de la sede se pueda hacer alguna especie de playón o plaza para que los chicos puedan estar contenidos y así no estén jugando en los pasajes, que los pasajes son muy angostos y son muy transitados. Las madres me presentaron la nota, yo elevé la nota al intendente, a la cual la semana pasada me llamó el coordinador de Juntas Vecinales, Carlos Escobar, en el cual me dijo que le iban a dar curso, que ya estaba esto como aprobado o que iba a salir este pedido que habíamos hecho acá en el barrio y bueno, que a partir de noviembre iban a empezar a venir a trabajar y ver cómo se va a hacer todo esto de un playón, que en realidad se pidió un playón para que puedan jugar a la pelota y así no estén más en la calle. Es un predio que está hace añares abandonado, no se ha hecho nunca nada. Hoy por hoy es como un baldío porque se ha juntado mucha basura, los pastos están muy altos, así que bueno, hay que venir a trabajar y a limpiar todo eso para después empezar a levantar, diría yo, un muro de contención porque sería lo ideal para poder sostener bien lo que es la tierra si es que se va a hacer el playón que están pidiendo las madres y los chicos, porque en realidad esto es un proyecto muy lindo de los chicos en el cual queremos trabajar también, no solamente brindarle el playón sino que las mamás en la reunión que tuvieron conmigo es empezarle inculcar buenas conductas a los chicos para que también le den un valor importante a lo que ellos mismos, porque ellos estuvieron recolectando la firma de todos los vecinos, así que bueno, empezar a trabajar y empezarles a hacerle que tengan valor las cosas que uno por ahí gestiona y que ellos mismos también gestionaron porque esto fue un pedido de ellos.